Mi soledad Y así todo comenzó Sí, soy feliz Porque tengo un nuevo amor Que me ha dado el calor Que jamás otra me dio Quiéreme, extrañame Pero quiéreme Quiéreme, lastímame Pero quiéreme Quiéreme, extrañame Pero quiéreme Quiéreme, lastímame Pero quiéreme Yo si te quiero Eres tú mi ilusión No podré dejar de verte Te lo juro por mi amor Nunca me dejes Porque tengo un corazón Que por ti viviendo sigue No olvides esto, mi amor Quiéreme, extrañame Pero quiéreme Pero quiéreme Quiéreme, lastímame Pero quiéreme Quiéreme, extrañame Pero quiéreme Pero quiéreme Pero quiéreme Quiéreme, lastímame Pero quiéreme Quiéreme Quiéreme, lastímame Pero quiéreme Pero quiéreme 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 Quiéreme